hay despidos hay chisme el viernes se estrenó la nueva temporada de masterchef no estamos así claro hubo nueva temporada de masterchef y no apareció benito dónde está benito no ya no está benito ya le dieron cuello entonces hay una chava que de hecho es paisana es de chihuahua que es bien liosa porque desde que estuvo en masterchef era fue la de la lady frijoles que hizo unos frijoles y que decía que no sea la lady frijoles fue la de la inmigrante no también aquí hubo lady frijoles si se llama janín mira te la voy a poner en la pantalla muchos la van a recordar entonces janín que es bien mitotera y bien liosa en su canal de youtube saca un vídeo el viernes diciendo les voy a decir por qué no está el chef benito en masterchef la mera verdad y bueno a uno se le cayeron los choninos porque dijeron dijimos va a haber chisme y como a nosotros nos encanta pues yo me voy al canal de esta mujer y resulta y resalta que dice pues que todo ocurrió porque hubo cambio de productor la temporada pasada o sea que el productor actual que es argentino de masterchef chef era el achichincle del de la temporada pasada era su mano derecha y entonces cuando lo sustituye él empieza a hacer cambios y como que benito no le caía muy bien y es cuando mete a jose ramón no y ahí empezó la discordia porque al aire le empezaron a dar más importancia a jose ramón de hecho cerraban siempre con jose ramón o sea jose ramón siempre no no turnaron nunca quien iba ya ves que al final dicen ok dicen es michel el expulsado es tal o lo dice la chef betty no aquí era puro jose jose ramón jose ramón era el único que podía decir quién era el expulsado le daban mucha importancia y en y entonces dice que a partir de ahí empezaron los problemas que a que a benito le hacían la vida de cuadros pero después cuando terminó la temporada ve el productor fue al programa de flor rubio y se atrevió a decir que benito acosaba a anet michel sexualmente ok y eso trascendió no me acuerdo así trascendió y van y le preguntan a anet y anet dicen a mí no me metan en sus líos ustedes traen sus broncas a mí no me acosado a mí no me ha dicho nada yo soy amiga de la esposa de benito conmigo no cuenten conmigo no cuenten para sus mitotes si lo quieren sacar pues sáquenlo pero a mí no me metan y esa fue la primera y luego después empezó a decir no pues que no hace falta benito y luego decían que era alcohólico y luego o sea todos los alcohólicos y me acuerdo que dijeron que todos esos chismes son de la mente de la mente sushi del productor eso dice janín desde que estaba antes del que está ahorita a ver que está ahorita y entonces que 2020 tenía contrato este año el chef benito para estar en master chef el todo estaba firmado pero éste dijo a mí me vale yo demanden lo que quieran ese señor no va y lo sacó lo sacó literalmente del programa ahora el viernes cuando estaba master chef al aire muchas personas empezaron a decir me hace falta benito porque porque sacaron a este chef si era el mejor que bla 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 y el chef benito contestaba algunos mensajes y decía pues sí ya no estoy pero como que estaba o sea retuiteaba los mensajes de ataque contra el otro chef sincronización i ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.